El tercer mercadito penitenciario fue realizado en la Plaza Divino Salvador del Mundo con la participación de los centros penales de Apanteo, La Esperanza, Granja Penitenciaria Izalco y Granja Santa Ana. Mario, quien descubrió la habilidad de pintar en el proyecto Galería desde Adentro del Centro Penal La Esperanza en Mariona, reflexionó sobre la rehabilitación de los reos. Hay segundas oportunidades para nosotros, todo y cuando nosotros pongamos de nuestra parte y queramos salir nuevamente, poder estar con nuestra familia y estar en un centro penitenciario no quiere decir que ya se acabó todo para nosotros, si nosotros luchamos podemos obtener segundas oportunidades. Además, el subdirector de centros penales ahondó sobre el objetivo del evento. Demostrar al público como los internos están realizando muchos programas de tratamiento, entre ellos el de trabajo penitenciario, lo que va a ayudarnos a que sea una resocialización como la que buscamos, algo exitoso, que ellos aprendan que hay diferentes tipos de formas de poder reinsertarse en la sociedad. El sistema penitenciario ahora lo que está generando son segundas oportunidades y sí, las personas que están dentro del sistema penitenciario, la gran mayoría de ellos todavía pueden reinsertarse o pueden resocializarse para ser personas diferentes cuando ellos recuperen su libertad. Los privados de libertad demostraron en medio de un alegre ambiente familiar sus habilidades en cuanto a la preparación de comida gourmet, peluquería, música y más. Reportó para laprensagráfica.com, Víctor Seat.